¿Cómo evitarías que tu hijo menor de edad consuma alcohol si tiene mal ejemplo en casa? Pues primero ver qué es lo que está mal en casa, qué problemas hay, tratarlos de raíz, hablar con toda la familia y posteriormente enfocarnos al tratamiento de mi hijo. Si uno está haciendo mal las cosas, no puede esperar que los demás que dependen de ti, de tu educación, lo hagan bien. Desde luego yo creo que tendría que haber mucha comunicación y tendría que hablar yo como papá de él, hablarle de lo que es, de las consecuencias. Pues sí, a mi esposo le gana el vicio, es lo que dice Montserrat de ti. Ahora, de todas las cosas que te pregunté, ¿con cuál más o menos estás de acuerdo o con cuál te identificas? No denuncias a Montserrat porque ya has estado cuatro veces en el reclusorio o, y eso puede traducirse en miedo, en, no, las autoridades, no, gracias, capaz que me la voltean, que ha llegado a suceder, tristemente, pero sí sucede, o realmente porque es la mamá de tus hijos, o todas. Pues en primera, pues es porque, como te dije, no, soy la mamá de mis hijos, y en segunda, pues a lo mejor también hay miedo, no, a lo mejor también hay miedo, no, de que, como tú dices, yo ya estuve cuatro veces en el reclusorio. Cuando anda alcoholizado, no lo piensas. Déjalo hablar, por favor. Cuatro veces en el reclusorio y como tú lo vuelves a repetir, o sea, te la pueden voltear, no, o sea, pues no sé, a lo mejor yo entiendo que ahorita defienden mucho a la mujer, y a lo mejor es el miedo que yo tengo, ¿no? ¿Lo sabías? No, no sabía, pero... Sí, señor. A ver, Alonso, ¿por qué no instruyes a Alfredo sobre esos derechos a los cuales él también puede acudir y puede hablar porque, ok, estuvo en reclusorio, pero ya está afuera, ya está libre? Así es. Eso no le quita, no le resta derechos a él como ser humano. Así es, el que tenga unos antecedentes penales no te resta derechos. A lo mejor saliendo de la cárcel, de estos centros de reintegración social, donde ellos están sujetos a clases, a trabajos para integrarse en la sociedad, ya son personas aptas, les limitan a veces los derechos electorales, pero fuera de ahí eres una persona como todos. La ley dice, el hombre y la mujer son iguales ante la ley, entonces el derecho a una vida digna, a una vida libre de violencia, lo tienes, ¿no? Así como tienes derechos y obligaciones como papá, que sea la mamá de tus hijos, pero que te violente frente a tus hijos, es algo que no debes permitir. No, él sí lo hace. Porque tú estás violentando el derecho de tus hijos. ¿Por qué han estado, puedes escuchar, por favor, a Alonso? Sí, pero ambos lo han hecho. Y el que tú seas agresiva, para la ley tú eres la agresora. Él podrá ser un adicto, ¿sale? Porque esa es una enfermedad, pero la agresora eres tú. Porque con base en instrumentos que pueden causar un daño letal, entonces tú sigues siendo la agresora para la ley. Tú eres la que puede irse a la cárcel de uno a seis años y la que puede perder derechos respecto de los hijos. Así es. ¿Qué pasa aquí? Que Alfredo, por esta codependencia a estos estupefacientes y el miedo a la ley, pues no actúa y no ve el derecho que está violentando de sus hijos. Pero además, pensando y yendo más lejos, Rubén, ¿podría hasta empeorar esta adicción? Totalmente. ¿Cierto? Sí, Rocío, aquí vemos que los sentimientos están totalmente opacados por emociones. Entonces, todo se está trabajando a través de impulsos y falsos sentimientos. Una familia disfuncional, necesitan acomodar las ideas. Ahorita escuchaba a Alfredo, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Trae culpa, trae miedo, ¿sí? Entonces, esa culpa y ese miedo lo arrastra a tener una fuga, un consumo, ¿sí? A salir de su problemática, a taparla, nada más, no a resolverla. Vemos que quiere ayudar, pero no puedes dar lo que no tienes. Entonces, a través también del sondeo, me tengo que curar yo, me tengo que responsabilizar yo para después venir y responsabilizar en casa. Así es. Totalmente. Y casi siempre, y te voy a dar una idea, Alfredo, a ti y a muchas personas que quizá nos están viendo, incluyéndote, Natasha, que no sé si eras una adicta como tal o te consideras o te aceptas como una adicta ya o una alcohólica como tal a tus 16 años. Pero, si fuere, normalmente ese tipo de personas que salen de ese tipo de adicciones se dedican a ayudar a los demás. Se dedican exitosamente, si lo quieren, o sea, si quieren llevar su vida por ese lado, a ayudar a las personas a ser inclusive ejemplos a seguir. Porque pasaron ya por todas las duras y maduras que puedan existir y pues con conocimiento de causa pueden ser importantes ejemplos, ¿no? O sea, han tocado fondo, pero salen a la superficie. Es una idea, señores. Yo creo que en esta vida venimos a aprender. Y que no haya aprendido la lección, se vuelve a repetir. Ella no quiere aprender, Rocío. ¿Tú quieres aprender? Yo sí, Rocío. No, pero ¿cómo quieres que aprenda? Digo yo, ¿cómo quieres que aprenda? Si tú no le enseñas tampoco, tú puros golpes, puros regaños. ¿Y tú qué le estás enseñando? Nada más la quiere estar regañando cada ratito. ¿Quieres salir a una fiesta? ¿Quieres regañarla? Alfredo, Alfredo. ¿Quieres tenerla en la casa nada más? Oye, Alfredo, tiene 16 años tu hija. ¿Tú estás de acuerdo en que tu hija a los 16 años tome, se vaya a fiesta? Si queramos coloquialmente, ande suelta por ahí. O sea, esté libre, ande en las fiestas, exponiéndose. Porque además es una mujer, ¿no? Es desarrolladita y demás. ¿Quieres que siga tus malos pasos? No, no. ¿Quieres que siga tus malos pasos? Yo sé que tiene ya adicciones. No, pero es que ella también debe de ser libre. No, ella debe de saber las cosas que son buenas. No, pero una cosa es libertad y otra es libertinaje. Y ella ya, pero yo creo... ...de la línea. Como ella me lo dice. Sí, ¿por qué no le da la educación mejor también? Porque digo, si ella estudió nada más hasta la primaria, ¿por qué no? No, y también se pone agresiva. Pero voy más allá, Albrado. Yo le he dicho, métete a una escuela abierta. O sea, ahorita nada más viene ella. Está bien calladita. Le quiere estar gritando, le quiere estar sangrando. Tú le puedes dar la mano. O sea, ella le da los consejos que siga estudiando en una escuela abierta. Tú le das consejos, pero te pregunto, ¿le das el ejemplo? No. Voy a una recomendación. Vamos a cerrar. Claro que no, Rocío. Tú tampoco. Yo sí, Rocío. Yo trabajo muy fuerte. Sí, pero trabajar no es suficiente. Dar el ejemplo como mujer. Están hablando de un ejemplo. De formar una familia, de ser mujer en toda la extensión de la palabra. Y respetar a nuestro compañero de vida, si es que lo tenemos. Y respetar a nuestra familia, creo yo que es lo correcto. Porque si no, entonces patrones conductuales que se repiten. Y es el cuento de nunca acabar.